¡Suscríbete al canal! 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 O sea, me has ganado una partida, sí, porque yo no cuento las rondas con mi partida. ¡Qué perda, tío! Y no te doy las balas porque soy manco, ya está. ¡No! ¡Casi! ¡Estamos a un toque! ¡Buenísimo, tío! ¡Buenísimo! Ya he perdido la cuenta porque estoy súper entregado a la partida, tío. No estoy serio, pero sí que estoy... El pedazo que le voy a pagar. Anda, ya. ¡No, tío! ¡¿Qué me estás juntando?! Cabronazo. Al final me voy a poner serio, hijo de fruta. Hijo de fruta, me voy a poner serio. Así de claro, al final. Me cago en ti. Me estaba poniendo nervioso. Me está poniendo nervioso. No, he comido un error. Esto está vacío. ¡No! ¡No! ¡Vamos! Recuperando... ¡Hostia! Venga, venga, tengo que ganar la última partida. Última. Es que está muy tenso, tío. Imagínate esto con 16 personas, tío. Que está capacitado para 16 encima. Es que está con la última partida. No es que está. Pero, como mira, me da un hitshot, empieza. Impicc. Vamos. 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 a coger un momento este cofre vale tío no me mates por favor porque voy a voy a vale ya otra vez en esta vídeo que ya sabes que tengo que hacerlo por partes no me jodas esperate te lo abro yo es que he hecho mazo errores tío mira mira aquí debería de haber una pared con triángulo tío he hecho mazo errores tío esperate no me mates por favor no me mates deja piedad deja piedad y cuando llega ya cuando llega ya cuando llega ya empezamos 3 2 1 vamos no tengo que no puedo matarte porque tendrá que subir ya bueno ya 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 vacilando wey no me acuerdo qué dices en la cabeza 19 de daño la escopeta corredera de tal mierda de tala mierda eso me ponen a ver y hasta sea yo o tú o sea me ponen el negocio nervoso como decimos con mis amigos te ponen el negocio qué dices en la escopeta yo no sé jugar sin asistencia sin asistencia hostia puta yo me acostumbrado porque es que de tanto que me hayan matado yo ya me acostumbre a pero donde hay armas no tengo tú vete para allá que no te mato no te mato a traición tú vete para allá y coge la arma por favor que no se nota no ha sido acá de milagro yo estaba pensando a ver cuando le toca acá pero como miras todos los palos vamos las armas es ya entiendo tío dependiendo quién tiene una mejor arma o quién tienen peor arma si a mí me toca fusión de asalto acá pues en entonces ya tengo la partida casi ganada si a mí me toca la arma que lleva ahora ráfaga entonces me cuesta más desde pp bebés desde pp bebés no lo ves que lo dije te lo dije te lo dije te lo dije ay y aquí arriba no hay armas no aquí arriba no hay no hay pero es que aún tengo que mejorar el mapa tío seguramente para para después o sea en plan para más tarde y tal seguramente para próximo vídeo chicos ya tendré el mapa acabado y todo pero sino hasta por la noche que es lo que se lo logré le doy a hoy es tu cumple no era era la edad y lo que tenía pues qué tal pases bien Lo peor, que tengo un partido de fútbol a las 5 de la carrera. No, 70 en la cabeza, hijo de puta, estamos empatados. Esa ronda te la gano yo, no? Si, me la has ganado. Me la has ganado tu en plan, estamos empatados en plan, en esas últimas 5 rondas has ganado Tu 2, yo tambien 2, y si, tu creo que has ganado 3, si, me has ganado 3. Pero ahora yo tengo el loot bueno, ahora yo tengo el loot bueno. Y yo tengo el malo, no, yo tengo el mas malo 1. Joder, pues si que es el malo el loot. Ay, me lo dejan de pillar esto, porque enserio, no tengo nada. Ya? Si, ya. Que me revienta. Que me revienta. Yo estoy casi por curarme, también. Vamos. Que asco, que asco. A que si, es un asco horrible. Pero es que cuando hayas mejorado, en plan, a que yo parece que yo no, parece que yo llevo la asistencia, verdad? Pero es que ahora loco. Ahora loco, para partida normal y me pongo en la asistencia, y me pongo, empiezo a dar kills, por un tío. Que cosa sea? Que cosa sea? Ataca, Jim? No me ha quedado tiempo ni a cacharme, buenisima. Ay! Pero cuando tengo el test de 42, en la cabeza. En la cabeza. En el 24. Pero... Me ha quedado yo. igual los malos y a mi tambien vamos toda la cabeza si tuviera asistencia te hubiera ganado si eso si que lo se te hubiera ganado ojalá no te toque el loot bueno me ha tocado el malo pero el malo hostia puta no vale eso es que solo tengo una escopeta pero bueno hay un fusubuslay no no venga venga ven 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 por eso queria ultima ronda la ultima ronda voy poniendo asistencia si si venga 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 ponte asistencia bro me puedo poner yo tambien asistencia me lo puedo poner yo tambien no 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 loo po que biod diferencia venga vamo la 84 intentasnantievio este loot por que si no no tengo loot lo demás D esti nervioso esta y nervioso porque es que ahora tienes asistencia Y tú en realidad eres buenísimo con asistencia Y sin asistencia te defiendes, o sea, lo que acabamos de ver Se nota Pero gané Ya eres tío Voy a partir de este vídeo unos duros chicos